Adicional, sí, ya se ha conversado, ya estamos ultimando detalles el día de hoy con el personal del COE cantonal y con la gestión, el director sonal de gestión de riesgo. Adicional a esto, hoy día a la una de la tarde en el retengador de Puerto López va a haber otra reunión con propietarios de embarcaciones, con el Parque Nacional Machalilla y parte de teniente político de Machalilla para definir las cantidades de embarcaciones que van a participar en este simulacro. ¿Qué pasa con las embarcaciones que están bien adentro, haciendo su labor de marítimos? ¿Simplemente ellos no participan? ¿O los que han parado, digamos, el día de hoy? Ya, solamente los que han parado. Los que están en su faena de pesca, ellos continuarán en su faena. Adicional, si fuera real, ellos tienen contacto con su familia y tendrán que avisarles vía telefónica o algún medio de comunicación que tengan para que se dirijan lo más lejos posible. En todo caso, en lo que se va a dar un plan piloto acá con los pescadores, esperemos que todo salga de manera ordenada. Sí, afirmativo. Esto creo que va a ser primera vez en la historia aquí del Ecuador, un plan piloto, ejercicio de tsunami en las costas de Puerto López.